Madre mía Y no se ve nada de esto, lo juro, no se ve nada de esto Qué tensión en todos lados, tú Luego de corbata, uff Presidenta, al búnker Saca de vidas, vale Avanzas en el campamento En marcha Pacíficos Y sin armas, qué guapa, mira esa tatuadora, qué chula Qué guay, eh Y además como si estábamos en la pista de una De eso, de las noticias, tal y cual Qué guay, tío O sea, el drop es el drone, ¿no? Vale, no puedo hacer nada, solo es ir hacia delante De hecho puede ir hacia izquierda y derecha Vamos a tirar totalmente recto, ¿vale? No hace falta hacer nada No puedo correr, ¿no? No, hombre, es que correr aquí sería un poco absurdo, la verdad Correr aquí significaría que vamos a hacer un asalto Vamos a hacer un asalto más aire en plan Muerte Y no Vamos todo lento, pero bueno Es para hacernos ver que Aquí estamos En la hora de la verdad Vale, ¿eso qué es? Si es las noticias, perfecto Me la pela Vale, ese es el que encontré que acabáis de ver Es de las noticias, ¿vale? Eso es muy bueno para nosotros ¿Ves? Eso son fotografías Periódico internacional Es prensa internacional Eso está Perfecto Pacífico No deseamos una confrontación Es una manifestación pacífica Repito Rendíos inmediatamente O aviemos nuevos Firme Estamos aquí para exigir la liberación inmediata De todos los androides detenidos en los campos que hay por el país No nos iremos hasta que nuestro pueblo sea libre Sigamos avanzando En qué momento empezaron a disparar Hostia, es que guapo, ¿no? Power ¿Dispararéis contra manifestantes desarmados? ¡Qué guay, eh! Todos los equipos, alto el fuego Sí, Michael Nos encontramos a menos de 100 metros Y estamos viviendo los acontecimientos en directo Informaremos según avance la situación Josh Douglas, canal 16 Sí, Michael ¿Dónde no estaba sentado? Vale, estoy de pie Vale ¡Oh, mamá! Madre mía, qué tensión todo, ¿no? Atentos Mierda Ah, vale Que tengo que hacer esto, vale Madre mía, tú Soy el puto Hitman, tú Bueno, John Wick Vale Los más jóvenes no saben quién es Hitman Pero bueno Convierte a los androides Qué guapo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Solamente mirarlo, sí Soy muy épico Es muy top, ¿eh? Se va acercando el final, eh, gente Lo digo Un montón de mierda Eh, aparta, Connor Y no lo mataré Lo siento, Connor Este cabrón es clavadito a ti Oh, mamá Terminal de autobuses Centro La estación de autobuses Hemos llegado, Alice Por fin Frontera de Canadá El último autobús para la frontera está lleno Solo pasajeros con billetes Las salidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso Ok Sin billetes no nos dejarán subir Nos quedaremos aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé Busca una forma de subir Ahí va Joder, no Vamos a robarle el pasaje a nadie, ¿no? Supongo Creo que a Oliver le gustas No te muevas, por favor ¿Es tu ya la niña? Sí Es un encanto Ya está Tengo los bocadillos He llamado a tu madre Vamos o perderemos el autobús ¿Tienes los billetes? Sí, cariño En la mochila Pues vamos Control de seguridad No te muevas, por favor Vale, hay que pensar fríamente, ¿vale? Nos darán a elegir Solo volvemos O nos quedamos Control de seguridad No te muevas Lo siento Ay, Dios mío Lo siento mucho ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar ¿Qué nos has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila Se habrá caído el sobre Joder Perdone, no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes Nuestros billetes iban dentro Y Da igual Devuelve los billetes Vamos a devolverlos Tira un niño, chicos Sabes, en plan Además, el bebé era un poco kawaii Sabes, en plan Su orejita Buscaremos otro modo Buscaremos otro modo O sea, por gente Aquí hay que poder robarle algo Por favor Ahí va Menos más El más de KS Encuentra otro modo de salir Si podemos hablar por aquí con alguien ¿Vale? A ver si podemos interactuar con alguien No, no podemos Eh, listo Hostia, el hijo de la otra, tú El hijo de la... De Karol Karol G No sé cómo lo llamaba, la verdad What the fuck Eh, mira Está ahí la madre ¿Era Karol? ¿Se llamaba Karol? ¿O algo así? Rose, ahí será Muy bien Una que hay otra A ver No queda otra No podemos irnos No hay pasajes No hay billetes ¿Sabes? Soy el único que esperaba Que en el coche se bajase un montón Cuando entrase Luther Que mide 2 metros Y pesa casi 200 kilos Que está increíblemente mamado La verdad O sea, yo esperaba Que el coche por mí hiciera Suspensión a topes ¿Sabes? Pero bueno ¿Con qué vamos ahora, tú? Porque vamos un poquito A poco Con todo Esto es Marcus Vale Plaza Heart Centro Ah, que le hemos hecho aquí Un fuerte Muy bien Yo también esperaba Que hubiese Android de centro Pero no había nadie Estamos solos Hay que terminar la barricada Venga, ayúdame Ah, con el coche Vale Empujar Ayúdame Y tú solo puedes Marcu Tú puedes solo, amigo R2 Vale R2 O alguna tecla más Seguramente Y ahora es Ah, pues no hace falta Vale Para allá Perfecto La potencia que tiene La potencia que tiene Bien, te digo Bien, eso bastará Sé que no era una decisión Nada fácil de tomar Te digo que haber destrozado Tema de coche Y todo lo que haya por ahí Para hacer su fuerte ¿Para qué? ¿Sabes? Seamos de forma pacífica Apoya a tu pueblo Defiende Apoya a tu pueblo Envía un mensaje A los periodistas A los periodistas Y más que van a caer, amigo Y más que van a caer ¿Esto qué es? Ah, pistolas What the fuck No hay algunos periodistas Debemos asegurarnos De que saben lo que ocurre Ah, para uno logra a mano Le doy a prisioneros, ¿vale? Ah, vale Ah, te voy a dibujar yo Vale Vale Mensajito Listo Apoyamos a pueblo Me arrodillo Estoy contigo, amigo Muy bien Palma y te la espalda Seguimos Tienen compasión Con los que son diferentes Vale Aquí hay algo ¿No esto que hay? ¿Es el fuego? Sí Encender Soy el maestro Encendiendo cositas Es mago Encendido eso Sin hacer nada Vale, para allá Vale, pues tendremos que hablar Con todos ellos Porque se acerca Señora, hombre Cuidado Que soy Marcus ¿Estás bien? Dispararon a la multitud Murieron muchos Yo pude morir Pero no lo hiciste Tengo miedo No quiero apagarme Es lógico tener miedo Muy lógico, amigo Pero no me quedaré quieto Mientras matan A los míos Lo entiendes ¿Verdad? Quizá no debimos Exigir la libertad Esto no habría pasado Si hubiéramos callado Apuntad el nombre de ese Así lo vamos a pegar Una paliza Por cobarde Para allí No es broma, ¿vale? No es broma ¿Qué pasa aquí? Ah, es aquí arriba Compré la poción De los soldados Pues muy bien, la verdad Muy bonito todo No se quedarán ahí ¿Qué vamos a hacer Si atacan? Resistir Solo podemos hacer eso ¿Crees que Connor Tiene alguna posibilidad? Solo podemos contar Con nosotros ¿Dónde están los otros? Vale, aquí Ah, a North A ver No los contendrá mucho Pero Supongo que es mejor Que nada Se colocan en posición Si atacan No sobreviviremos Es que claro Sin defendernos ¿Cómo vamos a sobrevivir? No podíamos No podremos ¿Cuántos más debemos morir? ¿Hay alguna causa Que merezca Que entregues tu vida? Eres la esperanza Del pueblo Yo confío en ti Todos confiamos en ti No importa lo que pase ahora Vamos a hacer historia ¿De qué sirve la historia, amiga? Estamos todos muertos ¿Esto para qué es? ¿Para pulsarlo? Esperemos que no No creo ¿Es para guardarlo? A ver ¿Es para guardarlo? No quiero pulsarlo La verdad A ver si vamos a estar Otra vez aquí Con cositas erróneas ¿Por qué sirve la historia, amiga? 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 ¡Gracias!